Ikigai, nuestro propósito en la vida, nuestra razón de ser, eso que nos hace felices. Pero, ¿será lo mismo tener objetivos en la vida, tener metas, que tener un propósito? Tener metas y tener objetivos está bien. Podemos tener metas a corto plazo, podemos tener objetivos, ya sean familiares, ya sean profesionales, ya sean con hijos, ya sean con algún tipo de pareja. Pero, el propósito de vida es sentirnos felices con lo que hacemos y con lo que somos. Pero sobre todo, con lo que estamos destinados a hacer. Conectarnos con nuestro yo interior y poder llegar a concientizar para lo que creemos nosotros que hemos venido al mundo. Esta felicidad que nos tiene que dar a hacer algo, por nosotros y por los demás. El Ikigai es la convergencia entre lo que el mundo necesita, lo que la sociedad necesita en estos momentos actuales, entre lo que yo puedo dar con mis habilidades y destrezas, y lo que me hace feliz. Pues esto confluye para poder crear el propósito. Este que es a largo plazo, pues no, no es fácil de alcanzarlo. Incluso puede durar muchos años poder llegar al propósito. Pero, es lo que nos llena de felicidad. Nuestro propósito en la vida va más allá de la economía o va más allá de lo material. Es esto que en lo que nosotros podemos hacer, nos sentimos útiles, nos sentimos destinados. Y esta es la mayor emoción que existe, la felicidad. Y qué mejor que nuestro propósito en la vida lo estemos consiguiendo poco a poco. Pues lo que nosotros hagamos día a día por los demás y por nosotros, es un granito de arena que se aporta al mundo. Y sí, sí cambia las cosas. Porque recuerda que cada persona puede hacer un cambio. Y un cambio por nosotros y para los demás, es muy importante en los momentos actuales. Así que, te invitamos a reflexionar y reconocer cuál es tu propósito. Qué es lo que verdaderamente te hace feliz. Con la parte profesional, con tu parte vocacional, con lo que crees que es tu misión. Con lo que crees que es esa vocación que necesitas ser aún más profesional, más desarrollada. Pero que está allí y que tiene que ir creciendo poco a poco. Este propósito es el que día a día nos va a motivar para levantarnos, para crecer, para seguir adelante. Y este propósito es el que nos alimenta nuestra felicidad. Recuerda que si uno de estos temas te ha gustado, puedes darle like y suscríbete a nuestro canal. Te invitamos a dejar tus comentarios que serán tomados muy en cuenta. Te esperamos.